Estrategia de biodiversidad del País Vasco 2030 La biodiversidad comprende todo lo que vive en nuestro planeta. Es la variedad de especies y espacios fruto de miles de millones de años de evolución, moldeados por procesos naturales y, cada vez más, por la influencia humana. La biodiversidad en los ecosistemas de todo el mundo se ha visto reducida y afectada en los últimos años por la actividad humana y el rápido crecimiento de la población mundial, así como por el cambio climático provocado por esta actividad. En la actualidad, se calcula que la extinción de las especies es entre 100 y 1000 veces mayor que el ritmo natural de extinción. Desde 1900, Europa ha perdido dos tercios de sus humedales y tres cuartas partes de sus dunas. Solo una pequeña parte de las especies, hábitats y ecosistemas protegidos evolucionan correctamente. La pérdida de biodiversidad y de los beneficios que las personas obtenemos de ella, servicios ecosistémicos, afectan al medio ambiente, a la economía y a la sociedad en general. Esto ha supuesto que la conservación de la biodiversidad sea, junto con el cambio climático, uno de los desafíos clave a los que se enfrenta el planeta. El Convenio sobre la Diversidad Biológica de las Naciones Unidas es en el plano internacional el marco de referencia para la promoción y protección de la biodiversidad como una fuente de bienes y servicios esenciales para la vida. Además, de forma paralela, diversos organismos internacionales han establecido una serie de hitos y compromisos para la conservación de la biodiversidad. El País Vasco, en sintonía con estos planteamientos internacionales, impulsa desde hace más de 20 años la protección de hábitats y especies, lo que le ha permitido lograr un avance significativo en materia de políticas de protección del medio natural. A pesar de contar con una rica biodiversidad, en el País Vasco hay 46 especies de vertebrados y 125 especies de flora vascular amenazadas y un 75% de los hábitats de interés presentan un estado de conservación desfavorable. Para su conservación, el País Vasco cuenta con 55 espacios protegidos integrados en la red europea Natura 2000 que representan un 23% del territorio. La sociedad vasca es una sociedad comprometida con el medio ambiente y ha asumido el reto de la conservación y restauración del medio natural. Es el momento de priorizar los ecosistemas, hábitats y especies en convivencia con buenas prácticas en el medio ambiente que permitan avanzar en un desarrollo socioeconómico sostenible. Para afrontar el reto de proteger la biodiversidad, el Gobierno Vasco, con la ayuda del resto de administraciones públicas y agentes relevantes, ha redactado la Estrategia de Biodiversidad del País Vasco 2030. Este texto guiará el establecimiento de prioridades y compromisos en materia de patrimonio natural de aquí al año 2030. Cuenta con cuatro metas y diez líneas de actuación que definen el lugar que quiere ocupar el País Vasco en 2030 en materia de biodiversidad, gracias al despliegue de 40 acciones concretas. La meta uno se refiere a la protección y la restauración de los ecosistemas. Conlleva frenar la pérdida y el deterioro de hábitats y especies, así como mejorar su estado de conservación para avanzar hacia un territorio resiliente y multifuncional. Apuesta por avanzar en la prevención y control de las especies exóticas invasoras, fomentar la corresponsabilidad y compatibilizar los usos de los recursos naturales y la conservación del medio natural. La meta dos se centra en el impulso de la red Natura 2000. Ésta se articula garantizando una gestión eficaz de los espacios protegidos e impulsando herramientas que den soporte a la red Natura 2000 como instrumento de oportunidad. La meta tres trabaja en la promoción del conocimiento y la cultura de la naturaleza. Con ello se persigue sensibilizar e implicar a la sociedad sobre la importancia de la conservación del medio natural, así como generar información y compartir conocimiento. La meta cuatro busca la eficacia y eficiencia en la gestión del territorio y del patrimonio natural. Ésta se consigue garantizando la coherencia y transversalidad de las políticas en materia de biodiversidad, avanzando en la colaboración y participación entre las instituciones y agentes del sector y mejorando de forma continua la gestión de espacios naturales protegidos. Este esfuerzo de corresponsabilidad en materia de biodiversidad conllevará un salto cualitativo, permitiendo un cambio de tendencia y el establecimiento de nuevos modelos de desarrollo más avanzados y sostenibles. El País Vasco apuesta por ello y está preparado para asumir ese reto. Estrategia de Biodiversidad del País Vasco 2030